Hoy es día de dejar volar la imaginación y vamos a crear unos caballetitos miniatura. Me puse a hacer varios. Con algunos palitos y tornillos. ¡Y tará! Así quedó el primero. Los voy a sacar, mira el grande, el chiquito. Tengo listos todos y me voy a poner a hacer también el bastidorcito miniatura. O el lienzo miniatura. Vamos a sacar la mesita afuera del local y voy a poner todos los caballetitos. En total son seis. Vamos a ponerle también la pintura, pero me voy a poner manos a la obra. Dibujar un mini principito con zorrito. ¡Ah! Y ahora sí va a quedar lista la primer pinturita. ¡Ah! Y ahora faltan cinco. Vamos a hacerlas y te enseño.